O sea, como que se me fue la onda y yo dije, terminé así mal y yo dije, lo siento. Oigan, estamos de vuelta con el programa y como les dije hace un ratito, vamos a ver la segunda parte de esta maravillosa interacción que tuvimos con Olguita Sinclair. Vamos a hablar, como ya les dije, un poquito de sus inicios, de su padre, bueno, de todo su recorrido, de su fundación. Es una entrevista súper linda, vamos a verla, espero que la disfruten. Recuerdo que yo me iba al estudio de papá donde él pintaba en su esquinita de la casa y siempre iba con mis muñecas y las sentaba todas para que vieran a papá pintar y yo también me ponía a pintar al lado de él, pero observándolo como él lo hacía. Es como decía antes en la pedagogía infantil, ensayo y error. El niño quiere imitar a su padre y si su padre es médico, quiere ponerse también algo para este estetoscopio para escuchar al paciente. Si es un niño pintor, el papá es pintor, también quiere tener un pincel. O sea, es un poquito imitar a los padres. La combinación de mi papá y mi mamá era perfecta. Él era el romántico artista que miraba la vida siempre con color. Ella era la administradora del hogar, con disciplina y poniendo las cosas en orden porque a mi papá le encantaba regalar la obra y la regalaba para muchísimas beneficencias y muchísimos amigos. Y él decía, sí, Alfredo, pero también la economía del hogar tiene que marchar. Hay que comer. Hay que comer y mis hijos tienen que estar bien y no puedo permitir que también todo lo que tú ganas como profesor de arte, todos esos materiales que cuestan mucho dinero, se vayan en los cuadros regalados que nadie a veces los aprecia, porque no siempre los regalados se aprecia. Entonces, pero ella tenía mucha fe y era una mujer de rosarios, de rezar, de ir a misa. Ella implementó en la familia la fe y mi papá implementó los sueños, que había que soñar en grande, que un hombre que trabaja duro siempre logra alcanzar el beneficio de su trabajo y sus esfuerzos. Entonces, la combinación realmente era perfecta. Como cosa de Dios, yo siento que viendo a los dos en escena, yo era de algo de los dos. Toda la parte soñadora de papá, pero también he sabido administrar mi vida con mi fundación, con mis hijas, con tantas cosas que he hecho. Entonces, siento que tengo el justo balance de los dos mundos, porque las mujeres, tú sabes que con el perdón de los caballeros que hay aquí, tres presentes, entre esos el camarógrafo y los otros muchachos, las mujeres a veces volamos en visión de las cosas, mientras que los hombres van como pasito a pasito, muy lento. Perdone muchachos, pero es la verdad, nosotros tenemos una sabiduría del universo y cuando somos madres, esa sabiduría se multiplica más porque quieres criar a tus hijos con buenos valores y a la vez quieres seguir tu vida profesional hacia adelante para seguir en tus cosas personales y en tus éxitos y en tus sueños. Entonces, las mujeres somos una maravilla. Yo soy tan soñadora como mi papá. Entonces, yo decía, si mi papá puede hacer eso, yo creo que yo también lo puedo hacer. Y ese sueño lo he mantenido toda mi vida, porque cuando fui a estudiar a Madrid y fui a Londres y iba a los museos y cuando vi mi primer Francis Bacon, ya más adulta, 26 años, y yo veía los cuadros de nueve metros en el Chey Gallery de Londres, yo decía, si este maestro puede hacer esto, yo también lo puedo hacer. O sea, es como que te dejas inspirar de seres grandiosos. Entonces, cuando yo veía a mi papá hablar y veía a mi papá manejar su color y su vida personal como artista, yo lo veía y de verdad que era, es mi ídolo, es mi admiración total, mi papá. Entonces, y sinceramente, es tan grande esa admiración que no tenía miedo si yo no iba a poder lograr el nivel de él. Yo decía, como decía mi mamá, bueno, Olguita, tenemos que tener un plan B y el plan B es que vas a estudiar magisterio, porque si acaso no llegas a vender un cuadro y no te va bien como pintora, puedes abrir una academia de arte, ser la directora de la academia y tener tu chequera de tu lado y tener tu economía y tu independencia económica, porque las mujeres tienen que tener independencia económica. Mi mamá me lo inculcó y eso fue maravilloso. Entonces, mi colegio que estaba en la entrada de San Miguelito, Instituto Normal Rubiano, que ya no es normal, creo que ahora es nada más Instituto Rubiano, ese fue mi alma mater. Y yo estoy muy bendecida de Dios que pude estudiar allí. Tuve profesores magníficos, profesores que me enseñaron metodología infantil, pedagogía infantil, me enseñaron psicología, cómo estudiar y cómo poder captar que un niño te está mintiendo o no, y eso lo he aplicado a toda mi vida. A toda mi vida. Entonces, dime si la vida no es hermosa, porque las cosas que suceden en tu vida tienen una razón de ser. Y hoy yo puedo decir que cada acontecimiento de mi vida tenía un por qué y un por cuándo, ¿no? Eran diez modelos desnudos porque la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Moratalás tenía diferentes salones. Habían señoras desnudas, muy gordas, delgaditas, casi anoréxicas. Y luego había los muchachos, algunos muy guapos, altos, y de repente había otro señor Barrigoncito, pero cuando fui al departamento de los hombres, alucinaba porque nunca había visto un hombre desnudo y mucho menos verla que ellos, ¿no? Entonces, estaba tan nerviosa que hice todo el dibujo, rararararara, eran dos doras dibujando el claro oscuro, la sombra todo, el difuminato, pero cuando llegué a esa parte me la salté y seguí con las piernas y llega el profesor, pero Holguita, pero por Dios, ¿qué está pasando aquí? Que esta niña panameña en su vida viste un hombre con un miembro y todo el salón aplaudiendo, todo el mundo riéndose. La verdad es que yo tengo muchas anécdotas porque tuve la gran suerte de que a través de una prima mía, Miguelina, que la amo, Miguelina estaba casada, está casada con un español y su tía me recibió en su casa y me alquiló un cuartito, Rosy, que quiere un montón, Rosy y sus hijos y Sergio y Rosy me cuidaban y ella me decía, mucho cuidado con los españoles que le gustan las morenas, Olga, y tú eres muy guapa, eres muy guapa, cuidado. Y la verdad que tengo que admitir que me cuidé mucho, pero también los días del 3 de noviembre me ponía mi pollera panameña e iba a la embajada de Panamá muy orgullosa, bailé en un programa se llamaba 300 millones en esa época, estoy hablando de hace 43 años y tú no habías nacido, pero siempre llevando el nombre de Panamá con mucho orgullo y haciendo cosas bien hechas porque todo viene como de añadidura y si sabían que yo era de Panamá y yo haría un espectáculo feo, no iban a hablar de mí, sino de todo Panamá y yo siempre he procurado que a través de mi persona el nombre de mi país siempre vaya en alto. Bueno, la verdad que hay algo que me unió, es parte de nuestra cultura y ahora lo tenemos que reconocer que hace 500 años fundamos nuestra primera ciudad, ellos fundaron nuestra primera ciudad y no fueron los españoles las que la destruyeron, sino fue el pirata Morgan y eso significa que los españoles se integraron y eso lo aprecié y me encanta porque España veo que es un país y lo he corroborado ahora que he vuelto a vivir allá, que no hay racismo, la gente ama a los latinoamericanos, nunca me he sentido ni menospreciada ni apartada, al contrario, tienen mucha curiosidad por nosotros y tengo que reconocer que he tenido muchos muy lindos amores, amistades españolas y la vida me ha regalado nuevamente un nuevo amor para que regrese a España y lo estoy disfrutando mucho porque ahora hemos estado de pueblito en pueblito, no te puedes imaginar la belleza de pueblitos, uno que se llama Baeza, el otro Úbeda, cerca de Cádiz, las catedrales, los templos, entonces yo digo, Dios mío, ahí está la Merced, ahí está la iglesia de San José, ahí está todo nuestro patrimonio, viene de allá, la forma de construir los arcos, todo, todo y yo realmente me siento como pez en el agua y me siento muy cómoda porque me siento, perdona que lo repita tanto, en Madrid me siento en casa y me siento bien y además tengo cantidad de amistades, compañeros de escuela y ahora estuve comiendo con uno de ellos, todos tienen barbas y barbas blancas y me dicen, joder Holguita, pero tú estás coño, estás igualita y nosotros aquí lleno de canas, uno calvo, el otro no sé qué, yo no muchachos, ustedes están idénticos que en la escuela de Moratalás porque el cariño te ve con los ojos del corazón, no con la vista, sino con los ojos del alma, como decía el principito, no? Bueno, la verdad que yo tengo que decir que me he sentido me siento muy, muy bendecida porque yo tuve un matrimonio de 21 años que fue excelente y mi esposo Hans, a quien tengo muchísimo cariño con su disciplina holandesa y europea y yo con mi alma latinoamericana y llena de vida y de gracia, hicimos una combinación fantástica. En la boda de mi hija Natasha, que Susana era la dama de honor de su hermana, Hans se dio un discurso precioso en donde hablaba casualmente de esos valores que nosotros le dimos a ellas como como padres y yo esa noche estaba fascinada de escucharlo y yo decía, wow, qué cosa más bonita, qué buen trabajo hemos hecho los dos, nuestras hijas son muchachas muy trabajadoras, excesivamente trabajadoras, lo cual yo admiro tremendamente. Natasha, que trabaja en la embajada de Holanda, es como una mujer de empresa, ella es empresarial, ella es la que le presta dinero a todo el mundo en la familia, porque es muy ahorradora y es una niña, bueno, una mujer de 29 años, va a cumplir 30 de noviembre, pero me encanta. Entonces Susana es un poco como yo, un poquito más aérea, pero también con una sensibilidad que es la que lleva mi fundación a nivel internacional y lleva todos los programas de viajes, de becas o cuestiones que hacemos de talleres internacionales de fundación. Entonces, ¿cuál de las dos más comprometidas con su trabajo? Pero también niñas que a los seis años se paraban solas con su despertador, porque se lo compró el papá que se llamaba The Wacker, el Wacker es el despertador en holandés, y decía, Olga, no estés despertando a las niñas con eso de, despiértate mi amor con cariño, porque vas a hacer de tus hijas unas dependientes emocionales y flojas. Hazlas independientes, que sepan que se tienen que despertar solas y nosotros las esperamos abajo en el desayuno para darle el desayuno. Y así fue, se bañaban solas y cuando bajaban, entonces yo las peinaba mientras que él hacía el desayuno y estábamos en familia. Pero eso hizo que mis hijas, que han vivido también en tres continentes y han viajado el mundo entero, Natalia ahora me dice, mamá, voy a mi país número 50, que se está pagando su pasaje para acompañarme a Canadá, que tengo que ir con los niños de mi fundación, me dice, quiero que no me agarren los 30 años sin haber visitado mi 50º país, no ciudad, país. Entonces, así las crié, que fueran mujeres del mundo y que aprendieran en la vida tres cosas importantes, que uno no debe, que son tres figuras geométricas que decía un filósofo, que uno no debe de enamorarse, que son los círculos viciosos, los triángulos amorosos y las mentes cuadradas. Esas tres cosas, fuera. Y ellas, gracias a Dios, veo el resultado en cada una de las dos. Qué maravilloso. Cuando habla de sus hijas se emociona tanto como cuando habla de su fundación. ¿En qué momento? Porque bueno, como usted dice, su mamá, súper visionaria, dice, bueno hija, si quizás no logra ser un artista, puede ser una maestra de la pintura, y usted ha logrado funcionar perfectamente ambas cosas, ayudando así, o devolviéndole a Panamá, lo que Dios y el país y la vida le han regalado a usted en tantas glorias. Gracias. ¿En qué momento usted decide, bueno yo quiero retribuir un poquito, vamos a hacer una fundación, ¿cómo comienza ese sueño? Realmente no surgió así, más bien surgió por un proceso espiritual que cada uno de nosotros en la vida en un momento enfrentamos. Tuve una experiencia espiritual muy fuerte, que no voy a hablar de eso ahora, y esa experiencia me trajo en las noches, no diría que eran para nada pesadillas, pero eran como mensajes, unos mensajes de luz, unas sensaciones de unos códigos extraños, que yo me paraba a las 3, 4 de la mañana con el corazón que se me salía, y no entendía qué pasaba, por cosas de Dios, íbamos para París y Edimburgo, porque como soy de familia de escoceses, los Sinclairs, de Tartan and Clown of Scotland, le decía a mis hijas, quiero conocer Escocia, y fuimos con el papá a Escocia, y yendo para allá, no sé cómo pasó, porque las cosas de Dios son así, encontré en una librería aquí en Sao Pablo, un libro que se llamaba Una Vida con Propósito, y como tenía esas experiencias de la noche que te decía que veía esas luces, como unas cosas como decodificar, entonces yo decía, ¿dónde está Einstein que no me está ayudando? Era así, como el código da Vinci, te lo prometo, y yo decía, Dios mío, no hay ningún genio que me ayuda a decodificar esto, entonces me abandoné a muchos ayunos, leyendo este libro Una Vida con Propósito, me volví hasta vegetariana, hacía meditaciones, rezaba la Biblia, perdón, leía la Biblia, rezaba mis rosarios, pero realmente una mañana me desperté con una paz tan grande que dije, Dios mío, pero ¿cómo no lo vi? Es una fundación lo que tengo que hacer, lo único que yo hacía en esa época es que yo sí pintaba y dibujaba los códigos que había de la noche, y la belleza vino después, cuando pedí a una empresa, a un buen amigo mío, Caco Cummins, que me hiciera un diseño de fundación, le dije, hazme un diseño de la Fundación Olga Sinclair, me lo hizo, tres diseños y me encantó el del medio, estaba feliz, y te estoy hablando que hace apenas cuatro años atrás, viendo los cuadros y los dibujos de esa época, encontré el cuadro que era el logo de la Fundación, exactamente el mismo logo, y eran esos códigos que usted pintaba. Y eran los códigos que yo pintaba, entonces yo he aprendido, yo he aprendido que no estamos solos, he aprendido que la Tierra es una molécula infinitesimal en el universo, he aprendido que Cristo decía que Él venía de otro mundo, y Él lo repitió como 70 veces, no soy de este mundo, nadie le creyó, nadie lo entendió y lo mataron, y así han venido muchos avatares y los matan, no comprendemos si el ser humano va retrocediendo en odio, y en ira, y en envidia, y en tantas cosas que yo digo que la única forma de salvar el mundo es que creamos una nueva generación de niños con sensibilidad hacia las artes. Un niño que llora frente a un cuadro, o llora escuchando a Bach, o a Mozart, o a Vivaldi, es que se emociona tanto que dice, pero mamá, escucha esa belleza, y no sabe ni cómo explicárselo, porque quién entiende la Quinta Sinfonía, nadie la entiende, pero ahí está, entonces decía yo que si poníamos a los niños a pintar frente a un parque o en un sitio, todos juntos, en un inconsciente colectivo, como decía Cargo Saviou, cuando el inconsciente colectivo se activa conjuntamente con muchas personas, el ente creativo fluye y sale, y se abren los canales, se abren los canales. Y yo siento que si mi fundación ha pintado con 85 mil niños en alrededor de 13 países, es que es una fórmula que no estamos tan equivocados. Y yo siento que los sueños míos, de una manera u otra, aunque sea pasito a pasito, como mi amiga Erika Ender, despacito, suavecito, van implementándose, y tanto es así que me emociona mucho cuando estoy caminando en las calles, en San Felipe, y de repente un niño me grita, tía Olguita, prefiero a Jackson Polo que a Modigliani. Modigliani no me gusta, con esos brazos ahí, esos hombros caídos, no me gusta, pero Jackson Polo tirando y chorreando pintura me encanta. Y yo digo, mira tú, el niño ya sabe, sí, y me ha pasado, y me encanta y me emociona, entonces si yo puedo aportar a este mundo, y no solamente a mí, Panamá, al mundo, un granito de arena, porque el arte cambia tu estilo de vida, entonces puedo morir mañana en la mañana feliz, y así decir, bueno, me fui feliz, y eso sí, por favor, nada más que diga en el entierro que Olguita era la mujer más feliz del mundo, y que tomaba champaña todas las tardes, o una copa de vino, porque eso es lo que da la felicidad, vivir el momento y vivirlo bien. Usted ha logrado hasta récord Guinness dentro de su fundación, ¿qué tan difícil fue planearlo? ¿Qué tan difícil fue concentrar la cantidad de niños que fuera reconocido por los Guinness Récords? Fue muy difícil porque en ese mismo momento mis dos padres estaban muriendo, los dos estaban en sus últimos momentos, mamá y papá estaban en el hospital, y ya mamá estaba un poco en estado de coma, pero papá tenía 99 años y él había nacido en 1914, entonces yo decía, 2014, mi abuelo vino de Escocia a la construcción del canal de Panamá, y en 1914 él era ingeniero hidráulico, y él creó Mon Hope, Colón, y todo eso se logró gracias al esfuerzo de él, y tantas personas, vivía yo inmigrantes, que vinieron a Panamá para la construcción del canal, y ya vamos a cumplir 100 años, ¿cómo no celebrar ese momento? Si papá o mamá se van en cualquier momento, yo quiero darles a ellos la alegría de que su momento lo celebramos, y además la muerte de ellos, para mí no es la muerte de ellos, ni la muerte de nadie, el día que un ser humano muere, no muere, simplemente va a otra dimensión, y ellos los puedo sentir todos los días, entonces yo le decía, yo le tengo que dar esa alegría a mi papá, y obviamente tuve la gran dicha, de tener tantos amigos cariñosos, amorosos, que me apoyaron, venían aquí, abrían su laptop, y dice, Olguita tranquila, yo te voy a ayudar a encontrar, gente que done jugos, aguas, lo que sea, lo que sea, una manzana, un gorrito, peras, lo que fuese, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de mi amiga Mayra Rosemena, que era la vicecanciller, me mandó ocho secretarias, aquí al estudio, para que ellas también buscaran donaciones, y de verdad que la gente que me quiere, comprendió que lo estaba haciendo, en honor a mis padres, y en honor a Panamá, y en honor al Canal de Panamá, en sus 100 años, y todos me apoyaron, yo siento que a mí, todos me apoyaron, a pesar que ni siquiera tenía, directora de fundación, en ese momento, lo ganamos, vino mi amigo Ismael Cala, y al día siguiente, yo fui al hospital, y le enseñé a mi mamá, el certificado del Guinness, y mi mamá, me dice, mamita, nada más que me dijo, mamita, pero yo quiero conocer a Cala, y quedó enamorada de Cala, y se olvidó de mi Guinness, y se olvidó de mi certificado, y Cala la abrazaba, ahí se tomaron fotos, y siento que le di a mi mamá, esa alegría, de conocer a alguien famoso como él, y que ella lo admira tanto, y mi papá ya no hablaba casi, nada más que aplaudió, hacia adelante, siempre mi papá decía, hacia adelante, y también, nos abrazamos, y los bendijimos, entonces, la verdad que, que te puedo decir, yo siento que, le di una gran alegría a los dos, no todo el mundo, comprende, esas cosas, que uno a veces quiere hacer en la vida, y, la vida cuando tienes que hacer algo, lo haces, y no tienes que dar explicaciones, a las personas que no comprenden, porque tú tienes que hacer algo, seguir tus sueños, y ese fue el consejo, que papá siempre nos dio, a todos nosotros, a mis hermanos y a mí, sigue tus sueños, y sueña en grande, porque el hombre que sueña chiquito, se queda chiquito, y lo mediático, no te produce placer, si tú dices que, ay, yo quiero soñar, irme ahora mismo, a un shopping mall, ay, que pereza, o sea, es algo tan básico, sueña cosas, que tú puedas dejarlo en la vida, como un legado, a tus hijos, o a tu familia, o sueña algo, que también va, va más allá, de tu círculo familiar, porque a mí me parece también, que es importante, no solamente pensar, en los hijos de unos, sino en toda una generación, de jóvenes que vienen, porque si tus hijos, son los privilegiados, que tú le diste todo, pero no te preocupaste, por el vecino de al lado, ni el de enfrente, ni en el barrio, entonces tus hijos, van a tener que vivir, en un futuro, en una cueva de oro, rodeado de crisis, y de asaltos, y de pandillas, entonces, cuál es, esa estigmatización, de que no, porque mis hijos, mis hijos, mira, mis hijas son tan bellas, que cuando yo le dije, que muchos de mis ahorros, iban para mi fundación, y que niñas, ya ustedes están bien educadas, las amo, pero búsquense la vida, las dos dijeron, mamita, por favor, tú ya nos has dado tanto, que ahora nosotros, te vamos a dar a ti, y te vamos a cuidar, de viejitas, entonces, uno no solamente, tiene que pensar en sus hijos, sino en toda una humanidad, y en eso, yo creo que, me salgo de mi zona de confort, sálganse, de su zona de confort, eso para mi, es la clave, porque sales a la calle, y ahí hay muchos problemas, que no solamente, un estado tiene que resolver, sino todos nosotros, como ciudadanos, y si nosotros, como ciudadanos, no ponemos nuestro granito de arena, nuestro pensamiento altruista, nuestra visión de vida, o de país, no hay país, y el país se viene a pique, pero si nada más, que pensamos en nuestra economía, y en nuestra vida personal, y porque yo tengo, y no sé qué, y no sé qué, ay por favor, como dice el buen panameño, vete a la porra. Muy bien. Qué lindo, ¿verdad? Dios te bendiga, y sabes que puedes volver siempre, claro que sí, gracias por acompañarme, gracias a usted por invitarme, y bueno, por invitarlos, y usted también viene a los domingos. Chao, hasta luego, adiós. Bye. Bye.